Guaguaco que le estira el Guaguaco con la tumba, la campana la maraca y el bongón el Guaguaco es de lo negro de lo negro es su cantar con el conjunto baquiano Guaguaco van a bailar con el conjunto baquiano Guaguaco van a bailar Guaguaco de negro de negro Guaguaco como una tumba en el lomo el niño aquí llegó Guaguaco de negro de negro Guaguaco San Juan Guaricongo suena el pito San Juan Guaricongo y el tambor Guaguaco de negro de negro Guaguaco que bonito suena el pito San Juan Guaricongo y el bongón Guaguaco de negro de negro Guaguaco 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 que bonito Guaguaco balonero lo canto Guaguaco de negro de negro Guaguaco la sangre la sangre se me alborota cuando escucho un tambor Guaguaco de negro de negro Guaguaco Guaguaco de negro de negro Guaguaco Guaguaco de negro Guaguaco Guaguaco de negro Guaguaco de negro Guaguaco Guaguaco de negro de negro Guaguaco Guaguaco de negro Guaguaco ¡Gaguaco de negro Guaguaco! Guaguaco de negro Guaguaco Gracias por ver el video.